Hoy hablando sobre cáncer de próstata, el Dr. Ricardo Sotorrosa nos acompaña el día de hoy, él es urológo y va a conversar con nosotros sobre este tema tan importante. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias a ti, Daniela, y a Glovisión por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Vamos a hablar primero de la próstata. Antes de irnos al cáncer, vamos a hablar un poco sobre esta glándula tan importante para el caballero en la parte reproductiva. Vamos a conversar dónde está ubicada y además por qué es tan fundamental. Fíjate, la próstata es una glándula que tenemos solamente los hombres, que está ubicada debajo de la vejiga y alrededor de la primera parte del conducto por donde sale la orina, que tiene el nombre de la uretra. En la próstata se va a producir la cuarta parte de lo que es el semen, se producen sustancias que van a acompañar y van a nutrir a los espermatozoides durante su trayecto y además hay otro tipo de sustancias que van a defender el tracto urinario y las vías espermáticas de las infecciones. Entonces la glándula va a tener diferentes tipos de funciones y va a ser asiento de diferentes patologías. En la glándula prostática se pueden producir básicamente tres enfermedades. Una enfermedad son los procesos infecciosos o inflamatorios llamados prostatitis, que es cuando un microbio o una bacteria aborda la glándula, se asienta allí y comienza a reproducirse y genera un cuadro infeccioso. La otra patología que se puede generar a nivel prostático es la llamada hiperplasia prostática benigna, que es un crecimiento que comienza a ocurrir a partir de los 40 años de edad, que se acelera a partir de los 50 años de edad, que en unos hombres va a crecer más que en otros y en aquellos en los que crece más va a generar un problema obstructivo, va a empezar a comprimir el conducto. ¿Va a crecer a partir de los 40 en todos los hombres? En todos los hombres, siempre que hay un proceso de envejecimiento y exista la hormona tetosterona, la glándula prostática va a crecer. Ahora es diferente que en unos crece más que en otros y la razón por la cual esto ocurre no se sabe. ¿Y no en todo es destructivo? No. Y el hecho es que en la medida que ella va creciendo, va generando un proceso de compresión de ese conducto por donde sale la orina, que es la uretra, la va aplastando y entonces la vejiga comienza a luchar contra esa obstrucción. Y esto va generando un proceso en el cual el músculo de la vejiga se va hipertrofiando, se va transformando en una vejiga de esfuerzo hasta que ya no puede más y entonces el chorro de la orina comienza a ponerse más delgado, con menos fuerza. La persona necesita ir corriendo a orinar, tiene urgencia miccional, se para varias veces durante la noche, tiene goteo posterior a las micciones, otras veces va a orinar y tiene que tardar un rato para que el chorro comience a salir. Esos son los diferentes síntomas que genera una hiperplasia prostática benigna. Con respecto al recrecimiento de esta próstata que nos indica que es a partir de los 40 años y que ocurre en todos los hombres, solo que aumenta mayor grado o no, esto depende de algo específicamente, algún factor, alguna herencia. ¿Hay algo allí determinante? Fíjate, lo único que se ha establecido es algo de factor hereditario. En aquellos hombres que sus padres o sus abuelos han sufrido de próstatas grandes, de hiperplasia prostática que ha sido necesario operarlo, es más frecuente que se presente en ellos, entonces tienen más posibilidades de que ocurra. Pero puede ocurrir de una manera completamente indeterminada, sin ninguna razón especial y se presenta. ¿Por eso el tacto rectal hay que hacerlo a partir de los 40 años? Sí, es necesario hacer el tacto a partir de los 40 años de edad por la tercera patología, básicamente que es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, a diferencia de las otras dos patologías que hablamos, no da ninguna sintomatología, sino cuando está muy avanzado. Entonces el cáncer de próstata se va a diagnosticar basándonos en tres pilares fundamentales. Uno es este tacto donde vamos a palpar la glándula y vamos a ver si existe alguna dureza, alguna irregularidad, algo que nos llame la atención. El otro pilar fundamental es el antígeno prostático específico, que es un examen de laboratorio, donde se va a tomar una muestra de sangre y su valor normal es entre 0 y 4 nanogramos por decilitro. A veces el diagnóstico lo hacemos porque tenemos en el tacto algo que nos llamó la atención y otras veces es porque el antígeno está elevado teniendo un tacto que está normal y otras veces es al contrario. Teniendo un tacto con una irregularidad tenemos un antígeno que está normal. El caso es que los dos exámenes se complementan el uno con el otro. O sea, no puedo saltarme uno. No, no se debe hacer porque muchas veces nos llegan pacientes a la consulta que se venían ellos mismos haciéndose el autocontrol con antígenos prostáticos y los traen todos arregladitos y resulta que no, que es importante cotejar un examen con el otro. Y cuando tenemos algún tipo de trastorno, hoy en día hacemos un estudio que se llama la resonancia magnética multiparamétrica con un contraste y esto nos va a permitir ver desde el punto de vista imaginológico la glándula y determinar si existe alguna zona que sea sospechosa y si es así, entonces vamos a hacerle una biopsia que hoy tenemos la biopsia por fusión que nos permite realizar la misma a través del periné que es la zona comprendida entre los testículos y el ano cosa que no se hacía antes así, sino se hacía a través del recto y había el peligro de la contaminación. Entonces hoy en día, gracias a esta fusión de las imágenes que nos da la resonancia magnética con el eco hecho en tiempo real, podemos tomar la muestra con un altísimo nivel de precisión porque a veces es como buscar una agujita en un pajar entonces valiéndonos de esta tecnología podemos hacer el diagnóstico de manera bastante precisa. Un hombre que padece de hiperplasia hasta este recrecimiento de la próstata ¿Con los años podría desarrollar algunas células cancerígenas? Puede desarrollarla teniendo o no teniendo la hiperplasia no quiere decir que el hombre que tenga hiperplasia va a ir evolucionando hasta un cáncer de próstata son patologías diferentes Ni tampoco están exentos a que le pasen Ni está exento a que le pasen, son patologías diferentes la una de la otra igual que la prostatitis, son tres entidades distintas pero lo más importante que deben de tener en cuenta todo lo que nos están viendo es que el cáncer de próstata no produce síntomas sino cuando está muy avanzado Los síntomas que generalmente son más populares que conocemos como es el problema de no poder orinar adecuadamente la dificultad para salir la orina es por la hiperplasia prostática benigna y otras veces el sangramiento a través de la eyaculación puede estar relacionado con la prostatitis El cáncer de próstata tiene esa particularidad que cuando da síntomas muchas veces es oye cuando ya tenemos lesiones a nivel de los huesos que está avanzado que ya es un cáncer que es difícil tratar mientras que si nosotros lo diagnosticamos en el momento oportuno podemos curar la enfermedad y podemos ya pasar esa página y reintegrar a este hombre a sus actividades productivas, sexuales, familiares, de todo tipo Vamos a ver, hablábamos en la parte anterior también de los métodos diagnósticos parte de ellos nos habla sobre la biopsia, nos habla sobre estos avances para evitar contaminación además de la biopsia, el antígeno y el tacto, ¿hay algo más que se deba hacer? Bueno, fíjate que en algunos casos cuando hemos tenido biopsias que han sido fallidas pero tenemos bastante sospecha de que puede haber alguna lesión existen también estudios genéticos que se hacen hoy en día para ver si en esas muestras que tomamos cerca de ellas hay alguna lesión maligna y eso nos lo puede dar el estudio genético hecho de la pieza que se tomó e incluso hay estudios que nos van a decir si en los genes de la persona hay algunas mutaciones que vayan a llevar a la formación del cáncer de próstata es decir, cada día se van desarrollando más exámenes, más pruebas para lograr hacer los diagnósticos de manera precoz e incluso hoy fíjate que haciendo este estudio de la biopsia por fusión a través de estas punciones a nivel del periné existen tratamientos que también se realizan de la misma manera que se llaman tratamientos mínimamente